Música Muy buenos días, estamos con el licenciado Carlos Edmundo Sobrino Argaez Carlos Hernando Sobrino Argaez ¿Y el Edmundo? No, no es mío Hernando Hernando Bueno, precisamos Sí Como presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Yucatán ¿Cuáles son las principales actividades realizadas durante este corto tiempo que llevas? Mire, don David, durante estos días que llevamos al frente del Comité Directivo Estatal del Partido nos hemos dedicado primero a reunirnos con los delegados de partido segundo, a estar yendo a hacer la presentación de los nuevos delegados políticos en los municipios del interior del Estado hemos trabajado muy de cerca con el Comité Municipal de Mérida hemos tenido varias reuniones con Jorge Esquivel para ir revisando los avances y para ir muy de la mano con el Comité de Mérida y el Comité Estatal que la información fluya de manera efectiva y que las acciones que emprendan los comités nos ayuden a nosotros también para estar bien informados ¿Ya están integrados todos los comités? Sí, estamos ahorita en procesos en dos comités, que es en Oshkuzkab y en Valladolid se están llevando los procesos de las pláticas y las negociaciones internas para poder en los próximos días ya pasar a esa segunda etapa A propósito de los municipios, lógicamente no todos los municipios tienen autoridades priistas Hay autoridades de la oposición, ¿cómo va esa relación? ¿hay algún impedimento? No, miren nosotros contamos con 69 presidentes municipales, entre presidentes y presidentas municipales hemos estado trabajando de manera directa con los 69 presidentes municipales apoyándolos y siempre pidiéndoles su apoyo porque son los primeros priistas de cada uno de los municipios Quiero comentarle que hemos estado haciendo recorridos y en cada uno de esos recorridos al municipio donde vamos, hacemos una reunión donde asisten los presidentes de la región los presidentes de comités municipales y los delegados políticos ¿Para qué? Para ir viendo los avances que tenemos Todas esas reuniones son encabezadas por el presidente del comité los secretarios, tanto de organización como de elecciones y del que ve Carlos Carrillo de política hemos estado asistiendo a estas reuniones y eso nos sirve a nosotros para empaparnos de lo que hay en el territorio ¿En cada municipio también tienen regidores? Así es, así es ¿Tienen regidores del PRI? Así es ¿Ellos colaboran? En los municipios de oposición, pues ellos son los representantes del partido en los ayuntamientos tenemos una área aquí en el partido que se dedica a darle fundamental atención a esos municipios donde a veces son muy complicados los escenarios pero no hemos, como partido cuando vamos a hacer actividades nunca hemos tenido ningún problema, al contrario nadie, los presidentes son muy respetuosos El próximo año 2018 es un año clave para la presidencia de la república lógicamente el congreso federal, el congreso local, la gubernatura del estado las principales, todos los 106 municipios también tendrán cambios de presidentes municipales ¿Hay alguno que haya intentado pedir reelección? Mire, creo que el proceso que hoy estamos viviendo en el partido de unos días para acá nos ha permitido a nosotros primero estar en el territorio porque al estar en el territorio nos permite saber también la opinión de la gente yo creo que todos tienen derecho a pensar en que pueden ser reelectos y su trabajo pues los calificará porque ellos están en este momento a prueba haciendo su trabajo como presidentes municipales y si la ciudadanía le da a ellos la confianza de volver a intentar participar en el proceso pues el PRI estará muy atento a eso Sí, seguramente hay varios amigos presidentes municipales que tienen esa aspiración también muchos de los regidores que hoy están en los cabildos tienen también aspiraciones y nosotros somos muy respetuosos porque sabemos que la decisión de quién sea el candidato lo que tiene que garantizar el PRI es ganar y la manera que tenemos para ganar es teniendo una gran estructura en el territorio teniendo una gran estructura en el territorio nos permite que cuando la decisión llegue esa estructura ya esté embonada y esté trabajando Bueno, entonces, encontraste un PRI en marcha En marcha No hay atorón en nada No, estamos... Y lógicamente el año que viene pero previo a ese año que viene que es exclusivamente de campañas políticas El proceso electoral comienza en octubre En octubre En octubre venidero O sea que estamos a un tiro de... A un tiro de piedra De piedra Y pues ahí es donde viene todo este gran cúmulo de gentes que son bastantes O sea, no solamente es en cuanto a las cabezas sino las regidorías, los comisionados En fin, todo esto que se tiene que mover es una maquinaria tremenda Y hoy tenemos que moverla mucho más fuerte mucho más sólida porque vamos a cumplir el compromiso del 50% de las candidaturas para las mujeres Comentaba hace unos días de lo importante que es para nosotros estar conscientes de que prácticamente el 80% de nuestras estructuras en el territorio son encabezadas por mujeres Nosotros estamos trabajando en el tema muy de la mano con el organismo de mujeres y lo importante ahí, don David es estar en el territorio para conocer quién quiere quién tiene la capacidad quién tiene las facultades para abanderar al partido hay que estar ahí Desde aquí, desde esta oficina va a ser muy complicado saber la realidad en el territorio A tiro de mata Así es, así es La efervescencia va a ser bastante fuerte ya ahorita, ahora a estos tiempos ya se han empezado a saber de nombres incluso para la gubernatura del Estado y otros que están también buscando por dónde acomodarse los que son diputados federales quieren ser senadores los que son senadores quieren buscar alguna presidencia municipal de la capital En fin, hay una efervescencia como decimos ya en el PRI ¿Y eso es bueno? Claro, es bueno Sería muy triste que hoy a pocos meses del inicio del proceso electoral nadie se anime y yo creo que eso nos da a nosotros en el partido una gran baraja de nombres que nos va a permitir enfrentar esa gran batalla del 18 Yo creo que esa gran cantidad de nombres que están es gracias también al enorme esfuerzo que ha hecho Rolando Zapata por tener a Yucatán en los ojos del mundo Sabemos nosotros que nuestro aliciente adicional y nuestra fortaleza también depende mucho de lo que ha hecho Rolando durante estos cuatro años Algunos especulan con respecto a esto de que la primer prista del Estado el gobernador Rolando Zapata haya permitido de que algunos que ya suenan hombres que andan haciendo reuniones que andan entregando por allá ciertos apoyos en fin cosas que normalmente y además aprovechando sus cargos públicos y populares realizan ese tipo de giras y actividades ¿no? Y es donde viene la especulación ¿es sano que ellos hagan ese tipo de actividad? Bueno yo creo que es sano mientras sea con todo el respeto a los otros compañeros yo creo que lo que no vamos a permitir en el PRI es que nos lastimemos entre nosotros y nos estemos metiendo el pie para no dejar avanzar a los demás yo sé de muchos compañeros amigos míos todos que están haciendo su esfuerzo y lo están haciendo con el respeto ¿no? Nosotros tenemos una gran estructura en el territorio esa estructura está atendiendo y recibiendo a todos los que han externado su interés por participar y ellos lo han hecho de manera educada en comunicación constante con el comité directivo estatal he platicado con todos sin excepción de los que han externado su deseo de participar y siempre en el marco de que hacerlo con orden lo importante aquí es que cuando vamos unidos no nos gana nadie y lo que tenemos que hacer nosotros desde el PRI es generar las condiciones para que la unidad cede dándole piso parejo e igualdad a todos los que tienen una aspiración Carlos eres hijo de una familia política papá mamá hermanos están metidos en la actividad política no podemos ya tú desde niño al estado prácticamente se lo sabe sabemos que estás metido en la cuestión hasta la médula pero ahora son tiempos bastante difíciles que los medios de comunicación que han crecido también exponencialmente y ahora las redes sociales y todo lo que existe la inmediatez cuál sería en este tiempo dado lo que se sabe cómo anda ahorita la relación pública de la presidencia de la república y de los demás estados que han tenido dificultades de tipo legales y todo esto gobernadores en fuga en fin cuál sería la verdadera propuesta del PRI para que la ciudadanía retome ese calor por el PRI esa confianza mire yo creo que en el caso de Yucatán nosotros hemos transitado durante estos cuatro años con un gobierno que nos ha permitido a los PRIistas estar muy orgullosos de él es un gobierno muy transparente muy cercano a la gente y yo creo que los ciudadanos en Yucatán lo que aspiran a tener es a un gobernante que sea cercano que sea como un ciudadano más y yo creo que Rolando Zapata nos ha demostrado durante estos cuatro años que la austeridad que él maneja tanto en el gobierno como en lo personal a la gente le atrae y le gusta y nosotros lo que hacemos desde el PRI es coadyuvar a que Rolando también siga avanzando en eso porque es nuestro capital es el primer PRIista del Estado es el líder del PRI en Yucatán y en el tema nacional yo creo que el presidente Peña es un presidente que hizo lo que nadie se había atrevido a hacer todas estas reformas estructurales que se han dado en los últimos años en el país han sido para beneficio a lo mejor lo vemos en un corto plazo en un tiempo pequeño y a lo mejor nos pueda lastimar pero serán en beneficio siempre del país en el tema de la educación usted bien lo sabe ha sido complicado el transitar pero hoy le puedo decir que se están arreglando las escuelas que se están atendiendo a los estudiantes que los maestros están aspirando a ganar más ¿cómo? por su capacidad y eso no se daba así es y más que feudos yo creo que todos los maestros tienen derecho mientras se preparen a tener esa oportunidad de crecimiento yo creo que el presidente Peña es un hombre valiente y en el PRI lo respaldamos las acciones que el gobierno ha hecho con su presidente de la república es de respaldo y estamos ahí nosotros desde Yucatán desde este pequeño pedazo de tierra en este país respaldando las acciones del primer PRI del país ¿y la relación con los otros partidos políticos ¿cómo va? yo tengo la la fortuna de conocer a todos los que son presidentes de los partidos en el estado tengo una relación positiva con muchos de ellos ajena muchas veces a la política sino es una relación más más de de vernos en algunos lugares y saludarnos siempre con mucho respeto Alejandro Cuevas lo conozco hace muchos años a Raúl Paz fuimos compañeros en la escuela a Harry Rodríguez lo conozco porque fue diputado local y nosotros siempre hemos construido y construiremos si Dios nos lo permite y la política una gran alianza con el Partido Verde y hemos con el PANAL hay una extraordinaria relación Ángel Burgos que no es el presidente pero es un diputado emanado del partido del PANAL tenemos una extraordinaria relación y yo siempre me he creído que cada quien tiene que dedicarse a lo que le corresponde yo que tengo que hacer dedicarme a construir una gran estructura en todo el estado que me permita a mi darle al PRI las herramientas para ganar en el 18 bueno a la izquierda en Yucatán la veo trabajando tienen sus conflictos internos como son un partido de izquierda pues un tío mío es militante activo Eduardo de muchos años de toda la vida usted lo sabe bien ha sido un hombre de izquierda siempre hemos mantenido una relación respetuosa vamos a comer a casi mi abuelo usted lo sabe le tengo que conocer a mi familia y no hay temas políticos en la mesa un ícono político lo consideran incluso a nivel nacional a Eduardo dentro del PRD le tienen mucho respeto me consta porque amigos de la familia me han conversado de su ascendencia y decendencia en cuanto a el manejo político que tiene Eduardo en ese tipo bien y ahora la relación con las autoridades la relación con el INE como va que esto que se está elaborando todavía no se aprueban los distritos federales pero los locales ya están como queda mire nosotros estamos muy muy contentos la verdad en el tema de la redistricación por ejemplo el sexto distrito que antes era un pedazo de Mérida y hoy ya son municipios con cabecera en Canacín a nosotros nos permite también hacer una exploración completa de nuestros números en la pasada elección y en la del 2012 para irnos haciendo los ajustes necesarios estamos muy a gusto estamos en espera son los mismos van a seguirán siendo los cinco distritos federales con las mismas cabeceras a lo mejor con alguna inclusión de algunos municipios para hacer más transitado el distrito pero nosotros estamos conscientes que el trabajo lo tenemos que iniciar desde el punto más cercano a la tierra que es con el militante con el más sencillo de nuestros militantes ahí tenemos que empezar a construir para llegar a esa gran plataforma y hablarles con verdad con la verdad lo que está esperando es que les digas cómo les solucionas problemas no cómo les solucionan tu problema así es y con la otra parte porque sabemos que esta elección venidera aquí en el estado será concurrente así es una elección federal y es una elección estatal con el IEPAC es una relación institucional de respeto a la autoridad electoral nosotros en el partido siempre nos hemos conducido con respeto ellos hacen su trabajo y nosotros tendremos que hacer el nuestro ahorita van a haber cambios de consejeros electorales en el INE y ustedes están pendientes de que ahí no se les meta un cachillo así es atentos pero siempre respetando a la autoridad electoral lo que tenemos que hacer nosotros desde la Secretaría de Elecciones y la gente que trabaja en el tema electoral es estar atentos y sumar en lo que se pueda para que las autoridades electorales puedan hacer su trabajo la plataforma política del PRI que se elabora para lógicamente es parte de un proceso para presentarla ¿quién lo hace? trabajan muchos hombres y mujeres de la sociedad civil mucha gente de los municipios de la ciudad capital la conducimos con la Fundación Colosio que es la que se encarga de presentar la plataforma política tanto a nivel nacional como a nivel local ¿quién es el líder? hoy Gaspar Quintal es el presidente de la Fundación Colosio nosotros hemos estado ya en contacto con él y empezando a hacer los trabajos que sean necesarios para que ellos puedan conducir y entregar un buen proyecto ¿el que sufre? en la subsecretaría sí ¿la subsecretaría? en la subsecretaría de gobierno ¿la plataforma política? bueno ahora ¿el proceso electoral? ¿los tiempos políticos están en los tiempos políticos? estamos con buen tiempo no hay tiempo que perder eso sí y nosotros sabemos que con muchas manos podemos tener buenos resultados yo hace rato usted comentaba diciéndole la verdad a la gente y creo que ahí está el éxito de esto hay que tener calidad moral para salir hablar y hay que cumplir yo tuve la oportunidad de conocer a muchos de los que hoy son presidentes no solamente del PRI de otros partidos por mis trabajos anteriores y siempre me he conducido con la verdad usted seguramente ha dado seguimiento de cuántas veces tuve que ir a los puertos a abrirlos cuántos problemas con pescadores cierres de carreteras y siempre me he conducido diciendo la verdad dura pero verdad así es la gente no necesita que les mientas a la gente lo que tienes que decir es la verdad aunque sea dura bien la economía del PRI porque eso es importante para todo lo que sigue así es bueno nosotros tenemos un gran número de militantes activos que pagan sus derechos que pagan sus cuotas recibimos nuestro ingreso por parte del instituto electoral y nosotros estamos bien tenemos una plantilla laboral suficiente que nos permite a cada uno de los que trabajamos aquí en el partido al presidente a la secretaria general y a los secretarios contar con la mano de obra o las manos suficientes para lo que viene las cuotas como andan porque todos los que están y pretenden ahorita van a quererse poner al día en ese aspecto las cuotas la gente paga sus cuotas más los que son activos los que hacen que están en proceso siempre de competición nosotros aquí abrimos las puertas e invitamos a nuestros militantes a que sigan asistiendo y se sigan poniendo al día en sus cuotas y entre los adherentes esto me refiero a gente que tiene empresas o que puede aportar más hay gente que nos ayuda hasta este momento yo tengo una semana y media aquí yo no he podido platicar con nadie de esa área pero seguramente en los próximos días generaremos nosotros es una figura que nos permita también tener acceso a los adherentes sí lo vamos a no sé quién esté hoy don David pero lo vamos a revisar y si no para darle nueva para que esto pueda así es esto es entre la militancia y los adherentes ¿los militantes pagan? no necesariamente los militantes son activos del PRI que están en el territorio yo soy un militante del PRI pago mis cuotas no necesariamente las tienen que pagar así es bien ahora vamos hacia la parte más disquillosa de esta entrevista de la tienda política los medios de comunicación ¿qué ves tú en los medios de comunicación? ese trato y acercamiento que puedan tener la difusión que ustedes realizan cómo permear más la difusión en los 206 municipios sabemos que la capital del estado está en manos de la oposición sabemos que los medios tienen también sus tendencias y sus preferencias eso es inevitable pero ¿cómo está tu relación con los medios de comunicación y cómo los ves ¿qué piensas tú de eso? bueno yo soy muy respetuoso de la libertad de expresión he tenido la oportunidad de conocer a muchos periodistas que siempre han trabajado pues cercano a mí por el trabajo que realizaba y bueno yo siempre he sido muy abierto a platicar con la gente que se dedica a la comunicación siempre he sido de coayuvar para que ustedes también puedan hacer bien su trabajo si en mis manos está brindar la información y que sea efectiva y veraz pues yo siempre he estado abierto y bueno yo no más que creer que tengan una afinidad política o tengan algún sentido yo creo que mientras uno haga bien la tarea y haga bien las cosas los medios siempre son positivos en eso hay filias hay fobias claro lógica y lógicamente también sabemos los antecedentes de todos los medios de comunicación los impresos la televisión los medios electrónicos la radio el funde por todos lados y ahorita lo que es las redes sociales la inmediate si facebook twitter ya sabemos que el presidente del vecino país utiliza ese medio para para comunicarse bien ustedes tienen una plataforma tecnológica nosotros el partido cuenta con sus espacios tanto en facebook como en twitter donde comparte con la militancia las acciones y las actividades de la presidencia y de los actores que trabajan aquí en el comité directivo estatal y en lo personal a mi me gusta mucho el manejo de las redes yo manejo personalmente mi cuenta de facebook y mi cuenta de twitter no la maneja nadie más que yo finalmente a esta entrevista tu relación con enrique ocho bueno he tenido la oportunidad de saludarlo antes de ser yo presidente del comité directivo estatal estuvo aquí la delegada política del partido la poblana la poblana Raquel que estuvo aquí presente con nosotros en la toma de protesta he podido platicar con ella y yo en espera de la invitación o de la indicación del señor presidente del comité nacional el doctor Ochoa para asistir a la brevedad de la ciudad de México lo conozco es emetista de joven tuve la oportunidad de conocerlo en alguna ocasión y trabajo muy de cerca en el MT es el movimiento territorial Cuba bueno hoy aquí el dirigente estatal es el diputado Henry Sosa es buen amigo mío y ahorita le vamos a meter no solo al movimiento territorial estamos muy de cerca con la diputada Lucelia el Pizar estamos muy de cerca con Marco Vela en la CNC estamos muy de cerca con Carla Franco en la CNOP trabajando las directrices para entrar al territorio porque bueno son muchas las formas que tiene el PRI para entrar con sus organizaciones muy bien una extraordinaria relación con don Mario Tránsito en la CRO con don Pedro Usted muy bien la verdad los conozco desde hace mucho tiempo y siempre me han tratado con mucho cariño pues solamente te pediría para finalizar que rubriques esta entrevista un mensaje a la militancia a tus amigos a la familia muchas gracias bueno pedirle y agradecerle primero a don David la entrevista el espacio para poder informar lo que estamos haciendo en el PRI de Yucatán decirle a los militantes que vamos a estar muy pronto en los municipios teniendo reuniones teniendo encuentros con ellos que eso nos va a permitir a nosotros volver a tener al partido muy de cerca es obligación fundamental del presidente del PRI estar cerca de sus militantes estar en el territorio no importa el lugar ni a cuantas horas de la capital esté sino que tenemos que estar en el territorio agradecerle a mi familia a mi esposa a Mari Carmen y a mi hijo Carlos todo el apoyo brindado porque cada vez pues es menor el tiempo de convivencia pero ellos están muy muy inducionados saben el gran reto que nos viene a mi padre y a mi madre que le puedo decir si han sido gente importante en mi vida porque me han enseñado también este arte de hacer política ¿Cómo Carlos hace todo? tenemos una relación muy padre de un de amigos podría yo decir tenemos una relación de amigos a veces llego a verlo o a tomar un café por la mañana a su casa y de lo que menos hablamos es de política ¿no? me preguntan por mis hijos me preguntan por mi mujer que los pescados que esto con mi mamá le gusta más hablar más el tema de política es que cuando tengo alguna duda o quiero pues saber cómo debo enfrentar alguna de las cosas no solamente desde el PRI lo hice que él si le pregunto me genera una opinión me da su opinión me puede generar algunas líneas de algunos temas importantes es una gente que se sigue preparando ya poca actividad pública ahora lo vemos de analista de analista en la tele muchas gracias Carlos y a ustedes que amablemente están en opinión TV mucho tiempo y diariamente estamos generando algo de interés para que pues estén enterados de lo que está sucediendo en la política de Yucatán muchas gracias Carlos muchas gracias don David es de su casa muchas gracias 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 gracias